Castillos medievales más espectaculares del mundo Palacio Nacional da Pena Portugal El Palacio Nacional da Pena, en portugués Palacio Nacional da Pena, fue una de las principales residencias de la familia real portuguesa durante el siglo XVI y a la vez constituye una de las máximas expresiones del estilo romántico del siglo XVI en Portugal. Se encuentra en la freguesia de Sao Pedro de Penaferrim en la ciudad de Sintra. El palacio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Este palacio asentado sobre grandes peñascos, presenta una mezcla de estilos arquitectónicos totalmente intencionada. Se pueden encontrar elementos que pertenecen al neogótico, neomanuelino, neoislámico, neorenacentista y en menor medida a la arquitectura colonial. El motivo de esto es que la mentalidad romántica del siglo XVI está enormemente fascinada por todo lo exótico. Alcázar de Segovia, España El Alcázar de Segovia, que data de principios del siglo XVI, es uno de los castillos medievales más característicos del mundo y uno de los monumentos más visitados de España. Su imponente perfil se levanta, majestuoso, sobre el Valle del Eresma y es símbolo de la ciudad vieja de Segovia, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1985. El coronel de artillería Eduardo de Oliver Coppons dejó escrito en 1916 que el Alcázar es el modelo perfecto de los fantásticos castillos descritos en sus romances de viajes. Es por los ingeniosos trovadores que errantes cruzaban todas las comarcas en busca de la dama digna, por sus perfecciones, de ocupar su pensamiento y enamorar su corazón, para a los pies del amurallado recinto donde se encerraba. Cantar sus trovas y tañer sus citaras. Orson Vélez lo utilizó en campanadas a medianoche y se dice que Walt Disney inspiró en su contorno esbelto y elegante el Castillo de la Cenicienta. Castillo de Tracay, Lituania El Castillo de Tracay, en lituano, Traksalospilis, en polaco, Zametrokki, se encuentra situado en la población de Tracay, en Lituania. Se ubica en una isla en el lago Galv. La construcción se comenzó en el siglo Xib por Xtutis, 1297 a 1382, gran duque de Lituania y alrededor de 1409 ya se había completado la mayor parte de la obra por su hijo Vitautas el Grande, 1350 a 1430, que murió en el castillo en el año 1430. Tracay fue uno de los principales centros del gran ducado de Lituania y el castillo tuvo gran importancia estratégica. Castillo de Chambord, Francia El Castillo de Chambord, en francés, Chateau de Chambord, en la región del centro Valle de Loira, es uno de los castillos más reconocibles en el mundo debido a su arquitectura renacentista francesa muy distintiva que mezcla formas tradicionales medievales con estructuras clásicas italianas. El castillo más grande de los castillos de Loira, pero fue construido para servir solo como un pabellón de caza para el rey Francisco I, quien mantuvo sus residencias reales en el castillo de Blois y en el castillo de Amboise. Castillo de Brann, Rumania El Castillo de Brann, en rumano, Castelulbrann, es una fortaleza medieval localizada en la actual Rumania, que goza de gran atractivo turístico por la creencia popular de que era la antigua residencia de Vlad Epe el Empalador. Castillo de Brann, situado cerca de Braob en Transilvania, es un monumento nacional y uno de los puntos clave del turismo rumano por su antigüedad, por valor arquitectónico y por su vínculo con el personaje ficticio del gonde Drácula. Se sostiene que el personaje histórico en el que se inspiró Stoker, Vlad Epe, Vlad III de Herculea, jamás vivió en este castillo y que su verdadera fortaleza fue el castillo de Poenari, hoy parcialmente en ruinas. Hemos llegado al final del video, espero que te haya gustado, si te gustó el video dale like y suscríbete, un cordial saludo, y nos vemos. ¡Gracias!